que tiene diabetes. ¿De qué manera está relacionado con el tema de la salud visual? ¿Cómo afecta precisamente a nuestra visión? Vamos a abordar este tema de inmediato con la doctora Patricia Lira, oftalmóloga que está aquí con nosotros, porque muchas personas no saben eso, que la diabetes está relacionada con el tema de la visión. ¿De qué manera daña la salud visual? Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Te ha gustado saludarte, gracias a los televidentes, igual encantada de hablarte del tema, porque es un tema muy importante, como tú lo has dicho, la diabetes sí afecta la salud visual y varios de nuestros órganos, pero de verdad quedarte ciego por diabetes es muy triste. Y es una de las consecuencias. Exacto, la ceguera es una de las consecuencias en los pacientes diabéticos que no se controlan. Todo está en el control y la prevención de la enfermedad. ¿Cómo controlar, cómo trabajar en el tema? Bueno, si ya está con diagnóstico de diabetes el paciente, entonces lo que tenemos que hacer es enseñar al paciente que desde el primer año de que ya está diagnosticado debe ir a un oftalmólogo. Ya tiene que ir a un oftalmólogo para saber cómo está su retina, porque realmente el paciente diabético lo que va a tener es catarata, lo que va a tener es cambio de la refracción o de medida de vista constante cuando la glucosa está sube y baja, va a tener unos cambios de visión. Y lo más importante que, bueno, a mí me interesa porque tú sabes que soy retinóloga, es la retinopatía diabética. ¿Y esto cómo se traduce? ¿Cómo lo comienzan los síntomas en el paciente? El paciente no va a tener síntomas. Es una enfermedad bien silenciosa la retinopatía. La catarata te da síntomas porque ya hemos hablado mucho de la catarata, te da visión borrosa, vamos a ver el oftalmólogo general a ver catarata y no se deben conformar solo con eso. La retina, hay muchos pacientes que se operan de catarata sin haber evaluado la retina y a los dos meses llegan a la ceguera o con sangrado, porque la retina si está con situación de isquemia, falta de irrigación, con la cirugía de catarata se va a adelantar la enfermedad de la retina y va a venir un sangrado profuso a dos, tres meses de la cirugía de catarata y eso es lo que tenemos que evitar. O sea, importante lo que nos dice, ¿no? Previa a una operación de cataratas, entonces es necesario que se vea en la retina. Exacto. Sea o no paciente diabético. Exacto, sí, correcto, porque si no es diabético, igual hay que examinarle la retina, sea un agujero, desgarro, un desprendimiento, un problema en la mácula. Hay pacientes que se operan de catarata y vienen con problemas, que no me operan de la catarata y no he encontrado solución al tema. Claro, porque muchos incluso desconocen que son pacientes diabéticos. Así es, correcto, no conocen, ya están consangrados en la retina, obviamente clasificaciones que ya lo hemos hablado en otro programa, de tanto no proliferativa como proliferativa. La proliferativa significa que hay isquemia en la retina. Vas a encontrar múltiples sangrados, múltiples cosas que hay que tratar antes de cualquier cirugía. Si viene a tiempo el paciente con una enfermedad no muy avanzada, le podemos poner láser, inyecciones intravitrias, como estás viendo en las imágenes, las inyecciones me van a tratar, por ejemplo, los sangrados y el edema macular diabético. La mácula también se afecta con la diabetes, aparece sangrados y líquido en la mácula. Y lo que nos decía es que esto no tiene síntomas, es silencioso. Así es, puedes estar 7, 8 años de diabético sin síntomas y al octavo mes, perdón, a los 8 años recién vienes con una baja de visión o visión de manchitas. ¿Por qué estás viendo manchitas? Porque de repente ya está sangrando tu ojo, la retina está acá atrás, sangra y lanza sangre hacia adentro del ojo y el paciente empieza con visión de manchitas. Estas manchas que aparecen a veces de sangre, que dicen, uy, se te reventó una venita, ¿está relacionado eso o no? No, 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 eso es externo, es una hemorragia subconjuntival, eso es problema externo. Estamos hablando de la retina, problema interno. Lo que va a observar el paciente es nada, como te digo, 7, 8 años tranquilo hasta que luego al octavo, séptimo año empieza con visión baja, visión nublosa al centro, deja de reconocer rostros porque va a tener un problema de mácula o de repente va a ver rayitas de sangre. El paciente así lo dice. También lo ve. Ve rayas de sangre, o sea, él visualiza eso porque empieza a lanzar sangre de la retina hacia el vitrio y empieza a visualizar sangre el paciente. Entonces, un paciente ya con una proliferación tiene que acudir inmediatamente al oftalmólogo. El problema de la diabetes es que hay una diabetes tipo 1, tipo 2. La diabetes tipo 1 es en los jóvenes, tengo pacientes muy jóvenes que son ciegos, que han llegado muy tarde porque la diabetes tipo 1 avanza muy rápido en el paciente joven, en la retinopatía diabética. Con la diabetes tipo 2 tenemos más tiempo para actuar, pero no se debe descuidar el paciente. Claro. Y eso, ¿no? Una vez para evitar la retinopatía o una vez que te lo diagnostican, que ya ha avanzado, ¿cuál es el mensaje? ¿Hay tratamiento? Sí, sí, correcto. Evitar la retinopatía con controles anuales. Ya. Año por año el paciente diabético. Y también si ya está con retinopatía, pues hay tratamiento. Si tenemos edema macular diabético, lo controlo con inyecciones intravitrias. Esas inyecciones que has visto que se colocan en el ojo con un medicamento especial para bajar el edema, para bajar el sangrado de la macula, mensuales. Y luego, si ya está con sangrados en la periferia de la retina, con proliferación, hay que ponerle láser. El tratamiento finalmente es el láser en la retina. Ya. Ya, y estoy con una noticia importante. A ver, cuéntenos, porque ya quedamos impresionados con cómo avanza el tema, ¿no?, de la diabetes y los daños que puede generar en la visión, que uno es muy... Claro, cuando no hay síntomas, la persona no acude, pero qué importante hacerse el chequeo en este caso todos los años, ¿no? Así es, que vengan, no sé, de repente no hay especialista en retina, pero un oftalmólogo general puede diagnosticarlo. Tiene que hacer... ¿Cómo lo va a diagnosticar el oftalmólogo general? En un fondo de ojo, Cintia. Eso es importante, entonces. Importante dilatar la pupila del paciente y examinar la parte interior del ojo. Eso es muy importante. Y la buena noticia, doctora, por favor. La buena noticia es que voy a... debido a que me has invitado o nos han invitado, vamos a bajar la consulta. Ya. De 120 soles a 80 soles a todos nuestros pacientes diabéticos. Y de las primeras 50 consultas voy a sortear tres tratamientos láser para los pacientes que lo requieren. ¡Ay, magnífico! Que es un tratamiento caro, sí, pero voy a hacerlo porque necesito que el paciente vaya a la consulta, se atreva a cuidarse, se atreva a prevenir y también es importante que vaya y si necesita algún tratamiento, inyecciones, láser, lo vamos a hacer a tiempo. ¡Ay, qué maravilla! Ya lo saben, 80 soles, entonces la consulta diga que la vieron a la doctora en el día y va a tener ese sorteo que, además, cuando tienes diabetes, tan importante, ¿no?, cuidar también tu vista. En general, todos deberíamos hacernos un chequeo anual, ¿no, doctora de la visión? Sí, a partir de los 40 años, Cintia, todos un chequeo anual. Y recuerdo incluso que también me toman la presión ocular en los chequeos cuando he ido, ¿no?, para ver... Si tienes antecedentes de pacientes con, perdón, familiares con glaucoma, diabéticos, definitivamente tienes que ir a la consulta, a partir de los 40 años es muy probable que heredes la diabetes, que heredes el glaucoma.